El Samsung Galaxy J7 de la serie low cost de la compañía parece que va a renovarse durante este 2016 y sus características han hecho acto de presencia en GFX Bench, mostrando un terminal de 5,5 pulgadas con un procesador Snapdragon 615. La gama J de Samsung es una gama de entrada que se puso por primera vez a la venta en 2015. En esta opción low cost se sitúan tres terminales, el J1, J5 y J7, siendo el último de estos el de mejores especificaciones. El terminal se ha expuesto en la web bajo el modelo SMJ710X y contará con algunas mejoras respecto a la versión de 2015. El Galaxy J7 de 2016 tendrá una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD, un procesador Qualcomm Snapdragon 615 de 8 núcleos a 1,5 GHz de velocidad, una GPU Adreno 405, 3 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria de almacenamiento, 10 GB reales debido a los 6 que ocupa el sistema operativo. En cuanto a la cámara trasera, se tratará de un hardware de 12 megapíxeles con flash, fotografía HDR y vídeo a 1920 x 1080p. Se trata de una filtración sin confirmación oficial. Habrá que esperar a que la compañía surcoreana lo presente, para disipar todas las dudas.